Siempre he sido honesta Siempre he sido abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada tan tranquilo me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nos agradecer, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarme Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor Y hoy como si nada tan tranquilo me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti, mi problema será olvidarme Mi problema será olvidarme Mi problema será olvidarme Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será olvidarme Mi problema será olvidarme Mi problema será olvidarme